Muy buenos días, mi nombre es Paola Tiamarca, trabajo en Expo Papelería y estamos aquí para enseñarles los modos de cómo se puede forrar un cuaderno. La manera para realizar un forro de los cuadernos es con FOMIX. Primeramente les voy a indicar los pasos. Cogemos un FOMIX y lo medimos de acuerdo al largo del cuaderno, según el tipo de cuaderno que vayamos a utilizar y lo cortamos. De esa manera lo cogemos y lo colocamos para pegar. Utilizamos goma en barro. Lo mismo hacemos del lado posterior. Y es como queda el cuaderno. De esa manera igual procedemos. Si es que queremos lo podemos colocar en el anillo del cuaderno de esta manera. Lo medimos y cortamos, viendo el tanto que se necesita. En este caso no le vamos a colocar esto, pero hay opciones para poder pegarle aquí y que quede forrado totalmente el cuaderno. Vamos a proceder a decorarlo de esta manera. Podemos utilizar stickers de diferentes modelos. Igual de esta manera solamente con el marcador de punta fina hacemos como que fuera cosido. Utilizamos una regla para hacerlo más rápido. De esta manera queda el decorado del cuaderno. Unos dibujitos si queremos y ponerle escarcha. Hay diferentes tipos de escarchas que ustedes pueden utilizar para poder decorar. Yo voy a utilizar este color de escarcha. Vamos a quitar el exceso. Es siguiendo las líneas del sol. El color es de acuerdo al color que cada uno quiere hacerlo. En el centro lo ponemos escarcha amarilla para que de esa manera se vea maravilloso. Por último vamos a colocar el membrete. De esta manera. En esta parte de aquí. Y lo ponemos el nombre. Y forramos totalmente. Con plástico sea el normal. Este es mica y es plástico del otro. Este es el trabajo concluido. Espero que les haya gustado. Más adelante lo realizaremos en otro tipo de materiales. Aquí tenemos variedad de cosas. Esperamos su visita en Expo Papelería. Muchas gracias. Un buen día. Un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!